Hola, soy el concejal Carlos Flores y aquí estoy con el juez González con un mensaje de un evento que vamos a tener aquí, Corte en la Comunidad. Hola, soy el juez Simón González, soy juez jefe adjunto de la Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth. Estamos aquí para avisarles de los diferentes programas que tenemos con la Ciudad de Fort Worth. Tenemos el programa de perdón de órdenes, Corte en la Comunidad y Puerto Seguro. El programa de perdón de órdenes es un programa donde la persona puede venir a la Corte a resolver sus infracciones sin el peligro de estar arrestado. La persona que tiene órdenes de arresto puede pedir que la Corte cancele las órdenes y también el juez puede retirar algunos costos e impuestos de corte. Y después la persona puede pedir de trabajar la multa con servicio comunitario, un plan de pago o un plan de pago rebajado que está basado en la capacidad de pagar. El programa de corte en la comunidad es como este programa que vamos a tener aquí en el Northside Center, donde llevamos la corte afuera del centro y la ubicamos en las comunidades como inglesias, bibliotecas o centro comunidades. Aquí estamos para conectar con las personas y ayudarles a resolver sus infracciones. Y el programa de Puerto Seguro es un programa donde aseguramos que la persona que viene a la corte a resolver sus infracciones no van a ser arrestados por sus órdenes. Es una manera de asegurar que la persona puede venir con confianza a resolver sus infracciones. Sí, gracias juez González por esta información. Esta es una gran oportunidad para los residentes que vengan aquí donde ellos mismos viven, en vez de ir al corte para resolver estos problemas que tengan. Y otra vez les quiero recordar que este sábado a las 9 a las 12 es el evento aquí en el comunitario central del Northside. Además, vamos a tener otros servicios en este evento. Vamos a tener Legal Aid para servicios legales, civiles. Vamos a tener el programa de Goodwill para ayudar a las personas a buscar trabajo. Además, vamos a tener el centro de acción donde les ayudan a las personas con problemas de pagar sus biles. Y les quiero recordar, tomen avantage de esto. El sábado, octubre 22, a las 9 a las 12, aquí en el nuevo comunitario de Northside. Es muy importante que se registren adelante y para registrarse, llame a la corte al 817-392-6700 para matricularse en el programa. Y la dirección del comunitario de Northside es 11100 Northwest 18th Street, aquí en el centro del Northside. Los vemos el sábado.